Estamos con don Segundo Bernardo Cabrera Cabrera, aloncino, que empezó a estudiar en el Colegio Nacional Mixto Alonso Alvarado en el año 1969 y que de alguna manera conoce los orígenes, la historia, los profesores de este colegio que está próximos a cumplir los 50 años Bodas de Oro en Bago Grande, Urcubamba. Don Segundo, ¿qué recuerdos tiene usted del Alonso? Usted es una de las primeras promociones en la nocturna. Cuéntenos, ¿qué profesores? ¿Cómo eran las aulas? ¿Cómo eran las clases? ¿Y qué anécdotas tenían? Ahí las aulas eran como seis aulas, pues. El colegio era nuevo, bien construido. Y ahí los profesores que trabajaban en aquel entonces eran el profesor Jorge Martínez, el profesor Pérez, el profesor Gordillo. Profesora Marquita, y éste eran buenos profesores que enseñaban a morir. Yo estudiaba en la nocturna ahí con mis compañeros ahí. ¿Cuántos eran más o menos en la nocturna, así en promedio, que asistían a clases? En promedio éramos por lo menos, por lo menos como 15, 15, 20 de cada sección. En cada sección. O sea, habían varias secciones, de varios grados, ¿no? Ahora había hasta el quinto, pero el primero. Una sección más o menos por grado. Básicamente habían como seis secciones, cinco para lo que es enseñanza y me imagino una dirección, ¿no? Y en ese tiempo, ¿se acuerda usted quién era el director? Este era... Porque había un señor tal Campaña, Barrios, que era, creo, el... fue el primer director, ¿no? No sé si en su época... Sí, para ese que era el profesor Pérez. Pérez, ¿no? En la nocturna, ¿no? En la nocturna. Y ahora estábamos a las siete de la noche. Siete de la noche. ¿Y se quedaban hasta...? Hasta las once. Hasta las once, ¿no? Hasta las once, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene usted? ¿Algún anécdota que haya pasado ahí? ¿Un poco se puede recordar? Alguna vez, por decir, fallaba la luz. Ajá. Había talones. Había... Teníamos... los mismos alumnos que habíamos comprado linternas Petromax y poníamos los días que no había luz. O sea, se hacía de todas maneras clase con las Petromax, ¿había en ese tiempo? Sí. Cada aula, cada aula tenía su Petromax ya previendo de que había... Ya, los días que había apagones, ¿no? Y que eran frecuentes en ese tiempo, porque en ese tiempo, en Baurande, la luz empezaba a seis y media, más o menos, ¿no? Claro. Y era... era, por decir, los motores no más que había ahí, pues, motores había... En la parte, en lo que es el actual de Alonso, bueno, muchos, muchos jóvenes no conocen, pero en la parte del fondo, yendo a la izquierda, había ahí una casetita de motor, que obviamente ya con el tiempo se ha perdido, ¿no? Me imagino que en ese tiempo ponían ese motor como... como una especie de ayuda cuando no había luz, digamos, en toda Baurande. Nada, siempre había, pero fallaba. Fallaba, ¿no? La casera del motor del pueblo. El pueblo, ¿no? Y ahí teníamos con... con linternas los días que... los días que no había luz. Y cuando, digamos, este... había algún aniversario del colegio, ¿lo celebraban? O sea, cuando había aniversarios, había competencia atlética. Se celebraba ahí, de la diurna, nocturna, todos celebraban juntos. Por decir, cuando era el aniversario, como en junio, por ejemplo, que es la fecha clásica. ¿Cómo hacían los de la nocturna para integrarse con los de la diurna? Nos obligaban a tener uniformes también, pues. Teníamos uniformes y íbamos ahí al desfile ahí juntos con la nocturna. ¿En la diurna? Sí. O sea, en el día salían. Sí, pero. O sea, ustedes, lo que era la nocturna, estaban obligados por la diurna a asistir en... Claro, asistir ahí. Asistir ahí. Y en la nocturna, ¿había obligación de... de utilizar el uniforme, la camisa blanca, el pantalón gris, o no? ¿O era libre? No, era libre. Libre, ¿no? Solamente cuando había una reunión nomás del colegio, allá... Ahí se... Este, obligaban a poner uniformes. Después para asistir diariamente con su ropa nomás. Claro. Civil, normal. Y con respecto a la población entre masculina y femenina, que obviamente entre 15 y 20 alumnos por aula. ¿Cuál era la proporción? ¿Había más hombres, más mujeres? En el caso de su aula, por ejemplo. Había casi... casi igual. Igual, ¿no? Estaba... mixto, ¿no? Generalmente eran mixtos, ¿no? Sí. Mixto. ¿Y alguna anécdota así con algún profesor? Porque siempre suelen ocurrir anécdotas en el aula, ¿no? Claro. Guardado. Eh... otra cosa que podríamos decir, hablar, pues... Obviamente, este... en la época, pues, la infraestructura era mínima, ¿no? Claro. No había, pues, este... tecnología. Claro. No había... No había... O sea, las clases más o menos eran en las aulas. No había laboratorio. ¿O sí había laboratorio? No había laboratorio. No había laboratorio, ¿no? Todas eran las aulas, ¿no? Claro. O sea... ¿Y había alguna neve de repente que alguien llegaba y se quedaba dormido en la carpeta, o no? Sí, a veces, pero pocos. Pocos, ¿no? Pocos, sí. Pero era... mayormente, por ejemplo, en la nocturna, obviamente, por las condiciones nocturnas, eh... era gente adulta, ¿no? O sea, todos los que iban, no eran así como en la diurna, que son... Claro. Muchachitos, ¿no? Claro. Era gente adulta, ¿no? Gente adulta. Como lo suele ser en la nocturna, ¿no? Claro. Era gente adulta, ¿no? Había algunos que eran, pues sí, ya profesores, que eran trabajando en... en aquel entonces, y estudiaban la secundaria en la nocturna, otros que eran policías también, que... Ah... Estudiar, ¿no? Estudiar, ¿no? Estudiar su secundaria. Sí. Empresar... Y qué... Qué personas... Bueno, de las tantas que han pasado, que usted conoce, con los que haya estudiado, que todavía, de repente, siguen vivos, o que de alguna manera tuvieron, de repente, algún cargo público, funcional, ¿qué persona más o menos usted conoce? ¿Recuerda algunos compañeros, así, de aula? Claro. Por decir, ahí hubo, este... Ah, un señor Vallejos, yo que es profesor, que ahora en el colegio también estudiaba ahí. ¿De repente, Elmer Vallejos, el profesor? Sí, sí, pues. Claro, el que le decimos nosotros, pichón. Ah, ya, ya. Ah, usted estudia con... 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 con Elmer. Claro. Ah, mire, qué sorpresa, ¿no? Ah, mire, qué sorpresa, ¿no? Yo cuando era en primer año, él ya estaba como en tercero, como dos años. Ah, adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, sí. Ya, ya, ya. Claro, que llegó a ser, este, portero, y que llegó, llegó a ser docente, y finalmente, su director de la... de la nocturna, ¿no? Adelante. Ah, mire, ah, como profesor Elmer, ah, caramba, qué, qué... y qué otra persona, así, que conozca, que de una manera... Ahí el, este, el... sacerdote, que no era profesor, tenía ahí, pero... se llama el cura este... Meléndez. Meléndez. Ah. Y él nos enseñaba religión. Religión, claro, fue uno de los fundadores, ¿no? Del colegio, ¿no? Mire, mire, claro. Eh, la verdad que... eran años donde la gente se dedicaba, pues, al estudio, ¿no? No había tanto el relajo que hay... que hay ahora, ¿no? Que se dedicaba, pues... Claro. ¿Y en la nocturna sonaba la campana, o no? Porque había una campanita que es histórica, ¿no? Claro. Que se conserva hasta ahora. Ahí sí sonaba, pues... Sí sonaba la campana, ¿no? Para entrar, para salir, para salir, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo duraban los recreos? 15 minutos, 20 minutos... ¿Había recreos? No sé, pero poco duraba. Poco duraba, ¿no? Poco duraba, ¿no? 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Sí. Bueno, qué época, ¿no? Y en ese tiempo el colegio no estaba circulado, estaba abierto, ¿no? Se estaba... La gente se iba hasta por el río, podía mirar el río, ¿no? Claro. No, era circulado, pero... Claro. La gente ahí... Era circulado, era... Claro. Qué... qué... qué emoción, ¿no? Qué época, podríamos decir, pues, donde la gente se dedicaba al estudio. Y por el hecho de ser gente ya, este... madura, ¿no? Ya con alguna ocupación, ¿no? Claro. Se iba a estudiar a conciencia, ¿no? Ahí no iban obligados por los padres, sino iba porque querían estudiar y terminar su secundaria, para hacer algo en la vida, por lo menos, ¿no? La aspiración, ¿no? De la época. Bueno, creo que este recuerdo de un aloncino que empezó a estudiar en el año 1969, que son de las primeras promociones, es bastante emotivo, ¿no? Para poder, de alguna manera, reconstruir la imagen histórica a partir de la experiencia de las personas que han pasado por el Colegio Nacional Alonso de Alvarado. Y para nosotros, pues, es importantísimo, ¿no? Creo que... Le agradecemos, don... Don Segundo, por... Por esa entrevista, porque de alguna manera nos permite... Claro. ... llegar, digamos, a los remotos años 1969. ¿Algún saludo a sus compañeros, al colegio, por esos 50 años? Claro. Ahí mis saludos a los compañeros que viven hasta ahora en Bagua, por diferentes sitios, al colegio, que están repartidos por varios... Por distintos lugares, sí, efectivamente. Tengo un compañero también, Segundo Ceballos, que vive por Cajamarca, trabaja en el Ministerio de Transportes, sí. También era alumno en aquel tiempo, sí. Ahí estudiaba también un... un Isidro Delgado, creo que después fue profesor, sí. Ya. Sí. También era en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces, ¿no? ¿Y qué otros compañeros de carpeta, así, que de su aula recuerden que a ustedes se les viene la memoria? Sí. Ahí, por cierto, un... Este... 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 Este muchacho, Segundo... Segundo Delgado. Y después hay este... 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 Este muchacho, Segundo Delgado. Bueno, tantos, porque a veces ya con la... Con la... Con la... Con la... Ya han pasado más de... Más de cuarenta y tantos años, y uno ya... Uy, la memoria. Bueno, de todas maneras, creo que ya con lo que ha dado es más que suficiente, porque nos permite... Tener una idea de lo que significó el Alonso, y obviamente para nosotros... Es importante que... Recojamos la opinión, ¿no? De todos, bueno. Y una exhortación, don Segundo, para todos los... Aloncinos más jóvenes, ahora, de estas últimas promociones. Claro. ¿Qué les podemos exhortar? ¿Qué les podemos pedir? Un mensaje para ellos. Pues... Claro. Pide un mensaje que... Que sean adelante, pues... Que... Que hagan por... Pueblo, hagan por... Por... Colegio. Y... Y... Y ahorita... Es lo mejor que se les desea, pues... Que... Que... Que siga avanzando más. Muy bien. Agradecemos a don Segundo Bernardo Cabrera Cabrera. Eh... Aloncino que... Empezó a estudiar en el año 1969. En el glorioso colegio... Mixto. Nacional. Alonso de Alvarado. De Bagogrande. Y esperemos, pues... Que... Eh... Más personas, este... Nos den una visión de la época. Porque, indudablemente, creo que fueron los mejores momentos que uno puede haber pasado en el colegio. Y... 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 Y...